La organización de Expo Caquetá, la Feria de Florencia, continúa trabajando arduamente para lo que será la ejecución de la actividad a realizarse del 18 al 21 de noviembre en las instalaciones de Cofema. Vamos por muy buen camino, ya estamos finiquitando este fin de semana todas las actividades previas a lo que tiene que ver con el aprestamiento de instalaciones y quedamos dispuestos para recibir a partir del próximo miércoles el ingreso de los ejemplares bovinos y equinos que van a venir a participar en las diferentes competencias que vamos a tener en el marco de Expo Caquetá, la Feria de Florencia. Vienen bastantes personalidades, entre ellas está confirmada la visita y el acompañamiento del viceministro Botero, el viceministro de Asuntos Agropecuarios, al acto inaugural de la feria, esperamos también en lo posible el señor ministro pudiera acompañarnos, está invitado, esperemos que su agenda le permita acompañarnos en esta feria, entre otras muchas personalidades que llegan a ser parte de esta feria, que es una feria de las más importantes que tiene el sur del país. La Feria de Florencia es una unión de esfuerzos entre muchas instituciones, es una feria muy onerosa, nuestro escenario no es muy amplio para recaudar arrendamientos y por eso aquí hacemos una unión de esfuerzos donde participa la Cámara de Comercio, participa la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Florencia, el Comité de Ganaderos, COFEMA, entre otras muchas instituciones, Nestlé, que se unen para hacer posible este evento y que este evento sea un evento grande y de relevancia para el sector agropecuario del país. Estimamos recibir unas 40 mil personas en la feria anterior, con la Cámara de Comercio validábamos que había un ingreso entre 50 y 60 mil personas en los días de feria, pero considerando que tenemos algunas restricciones, como es el hecho del carnet de vacunación, vamos a tener un día menos de feria porque el lunes no es festivo, estimamos recibir unas 40 mil personas en este proceso de reactivación económica y de reactivación del calendario ferial en el departamento del Caquetá. Indiscutiblemente el día sábado tenemos un evento que creo que le hacía mucha falta a la feria de Florencia, porque es lo único que nos diferencia de ferias como la de Manizales, como la de Cali, que tienen unos conciertos espectaculares. Aquí vamos a tener a cuatro artistas de talla nacional e internacional en Tarima, como lo es Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Echarrito Negro, Uriel Enado, acompañados de otro buen número de artistas caqueteños que van a poder estar en Tarima y hacer un evento del agrado de todos los caqueteños y visitantes que participen de la feria el sábado 20 de noviembre. Tenemos programado la próxima semana el Consejo de Seguridad de Feria, lo vamos a realizar en las instalaciones de COFEMA, pero lo que hemos hablado con el ejército, con la policía, hay un compromiso total de apoyo, de respaldo al desarrollo de este evento y seguramente vamos a tener una actividad sin mayores contratiempos. Esperamos también un muy buen comportamiento de los caqueteños que participen del evento y de los visitantes que lleguen. Hay que hacerlos sentir que COFEMA es la casa de todos y que todos se sientan tranquilos, cómodos y disfruten de todo lo que estamos preparando para este próximo 18 al 21 de noviembre en el marco de Expo Caquetá, la Feria de Florencia.